Y el propósito de incendios, tres personas fueron detenidas en tres comunas distintas por provocar estos incendios forestales en la región de la Araucanía. Una de ellas quemaba basura en su patio cuando las llamas escaparon de control y terminaron consumiendo, escuche bien, decenas de hectáreas. Hice fuego solamente y estaba quemando la basura y eso fue lo que pasó, la verdad. Pero más tranquila, ¿no? Sí, por supuesto, sí más tranquila. Así salió Gladys Cañupil luego de ser formalizada por el delito de uso ilícito de fuego. Ella había comenzado con una actividad cotidiana, quemar su basura. Pero eso terminó convirtiéndose en un gran incendio forestal. Casi 41 hectáreas fueron consumidas por completo debido a las voraces llamas que avanzaban destruyendo todo a su paso entre los bosques del sector rural en Nueva Imperial. Que la gente tome conciencia de que no solamente puede ser detenida y está cometiendo un delito cuando hay intencionalidad, sino también cuando hay negligencia. En el tribunal, la propia madre de la imputada, María Inés Antinao, lloraba desconsolada mientras la acompañaba en la formalización. Ella misma relató cómo todo poco a poco se salió de control. Su casa, en su casa fue ese sitio que ella limpió su casa y sacó una basurita para no dejarlo que se llene de pajarito, de estupidez, entonces lo quemó. Pero tocó la mala suerte que se le dejó el juego, llegó el viento y se lo levantó el juego y se perramó. En su potre casi quemó su casa. Debido a la gravedad de los hechos, Gladys deberá cumplir un arresto domiciliario completo y esperar a 90 días para el juicio, en donde arriesga hasta 5 años de prisión. Además de Gladys, otras dos personas fueron sorprendidas tratando de generar incendios intencionales en dos sectores rurales de la región de la Araucanía. En el caso de Pucón también hubo un detenido por generar incendio intencional, aparentemente, y en la comuna de Lumaco, donde personas denuncian a otra persona que estaría generando incendios. También ha sido detenido. El detenido en Pucón es un hombre adulto a quien se le amplió el plazo de detención y será formalizado este martes al mediodía bajo los cargos de incendio intencional de bosques. Mientras que en Lumaco, otro hombre fue formalizado por el incendio y además por amenazas, tras ser sorprendido por el propio dueño del terreno y su hijo. Por lo mismo, ahora tiene una orden de alejamiento y además...